muy buenas a todos y estamos en persona 5 y vamos a ver ahora vamos a ver últimamente han pasado muchas cosas buenas habrá cambiado nuestra suerte este año que si no dejo de encontrar productos limitados a pesar de haber comenzado un año nuevo sigues con eso qué tipo de los hechis de chocolate ok chimake especial ah ya está vale el tema es que no tengo nadie con quien quedar no tengo nadie cero patatero entonces yo creo que vamos a ir un poco al jim tete se puede ir todos los días al jim mejor pero eso no hay nadie ahora mismo qué pasa aquí haciendo de ropa es entonces vamos a pasar el día a ver si mañana ya puedo quedar con alguien para ir consiguiendo personas de estas evolucionadas proteína me sirve no hay más no hay mucha no pero bueno mira que me gusta la ropa del protagonista está guay al jim tete vámonos ping 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 vamos para dentro ping 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 como me gusta la música de este juego entonces vamos a ver vale es la oliva que tengo parece que ya hay más aparte de este bien ole vale y el tema es por la noche tampoco voy a poder quedar con los miembros de mi grupo ah vale digo puedo no hay que me he equivocado nada por ahí vale pues no literalmente nada entonces amo al jim tete todo el día en el jim ah pues sí pensaba a lo mejor no te dejan dos veces pues sí el mismo día dos veces te dejan vale por mi bien ping ping venga dale vale nueve y siete oye no está nada mal a ver si mañana no llueve y hay gente que quiera quedar conmigo porque es que de verdad ping 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 en principio tengo tiempo bueno te estás durmiendo no no pasa nada déjalo dormir con lo ocupados que están los estudiantes el cansancio es normal sí que ha cambiado el pago este yo mismo estoy medio dormido ayer estuve jugando a ser featherman con mi nieto y estoy cansado ¿no conocéis a featherman? es una serie de superiores que imparten justicia algún día la veremos en clase a todo esto ¿sabéis que el concepto de justicia difiere entre la cultura oriental y la occidental? mira esto ping 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 esta es la diosa Temis conocida comúnmente como la diosa de la justicia porta una balanza y una espada y está pisando algo ostras no lo sé no tengo ni idea una serpiente ping 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 simulizan el pecado son como un agente del mal en las culturas occidentales la justicia se centra en hacer cumplir las normas las normas son fundamentales para convivir en armonía cualquiera que no cumpla esas normas puede acabar como este serpiente ala ok hoy va bueno da igual había dicho más cosa del señor sí que está de buen humor el gallo este vale el tema es ¿tengo a alguien? sí sí gracias con Makoto no puedo porque ya lo subí tengo a Haru y a Ann y a Futaba a lo mejor Futaba nos viene mejor Sumire no te evoluciona más vale ¿con quién vamos? vamos con Futaba me interesa bastante Futaba como son pasivas y tal a lo mejor tiene alguna guay a todo esto ¿usted tiene algo? aquí ya no venden nada imagínate hola Futaba ¿tienes tiempo ahora? también quiero comentarte una cosa es muy importante ¿quieres pasar el rato? pasar el rato con ella ven a mi ahorita bueno espera ¿puedes venir más tarde? dejaré la puerta abierta así que entra ¿qué pasa? se ha ido a casa rápidamente ya debería estar bien ¿qué ocurre? holi entra ¿qué pasa? ¿qué? ¿what? ¿por qué? siento haberte pedido que vengas ¿por qué te pones eso ahora? estás bien era lo que me gustaría hablar contigo ¿qué pasa? es sobre nosotros dos lo pensé que te ayudaría cuando lo necesitaras pero yo ahora estás ayudando se siente mal ¿no? por todo eso sí, se me da mal yo también soy parte del fantasma ¿no? me siento igual que los demás o sea no quiero aceptar esta realidad eso es verdad pero ya sé que eso no es real lo sé desde hace tiempo pero pensé que si podía ver a mi madre nuevo estaba todo bien ya imagino soy un egoísta solo pensaba en mí ya sé que estás muy enfadado lo siento muchísimo o sea no tiene sentido que digas esto que es lo lógico ¿no? no estoy enfadado no me mientas ya estás enfadado tienes que estarlo te he traicionado es que no lo ves no me has traicionado es lógico que quisiera estar con su madre lo siento supongo que sigo de los nervios esto no es de lo que quería hablar hay otra cosa más que me gustaría decirte ¿te importa si lo digo? entonces la realidad de Manuki no es una ilusión completa ¿no? supongo eso quiere decir que volví a ver a mi madre era muy agradable alegro de que la hayas visto supongo yo igual pero supongo que no podré quedarme con ella lo sé o sea sé que todo está en mi cabeza pero quería que habláramos más o que fuéramos de compras no sé quería pasar más tiempo a su lado aún así no podemos depender de la realidad de Manuki ¿verdad? aunque no vuelva a ver a mi madre si me esfuerzo y avanzo como en nuestra realidad creo que estará orgullosa de mí ole eso es lo que voy a hacer si mi madre viera que me esfuerzo y que tengo a gente a mi lado estaría muy contento vamos allá cuento contigo esta vez me aseguraré de hacer todo lo posible para protegerte a ti y a los demás recuperemos nuestra realidad la realidad en la que podemos ¿cómo? la realidad en la que podemos con lo que nos echen ah vale siempre que permanezcamos unidos la realidad que mi madre me regaló ¿y cómo va a ser? porque la de esta es un ovni ¿cómo va a ser la persona? ah no, no era un ovni al principio luego evolucionan este es verdad que está bastante guay pero bueno ¿y esta? va a far vale no está mal tampoco parece un avión de combate yo no sé si este poder no sabía cambiar vale promete a la persona de esa se ha transformado en al azif un poco así egipcio está bueno escuchadme ahora me siento mucho mejor la capitana fotógrafa se ha recuperado por completo preparados para una navegación perfecta venga lo que venga valiente afirmación capitana ¿qué le hagas? soy la hija de mi madre a partir de ahora te daré más la turra vaya por Dios mis disculpas por adelantarte y gracias hasta luego pero no aprende ah vale plano infinito apoyo definitivo ¿cómo? a ver plano infinito los ataques combinados pueden derrotar a todos los enemigos y restaurar toda la vida de los aliados pero bueno apoyo definitivo efecto de apoyo de potenciación y cura defensa y cura defensa no sé cualquier aliado puede activarlo vale yo que sé es guay entonces me sirve pero tenemos que subir muchos y no tengo tantos días espero que no sea cosa de la edad probablemente lo sea soy giro me sabe mal pero y guay te puedes llevar a tomar por saco y fumi pues lo mismo vale al gym tt entonces esto se va a pasar en gym y evolucionar personas vamos al final 6 millones y medio que tengo ahí y que no los voy a usar tiene toda la pinta de que no voy a usar nada de eso pero bueno vale tira vale el siguiente subimos a Haru o Haru o An más que nada porque como muchas veces están en el equipo creo que nos vendrían mejor así que bueno vamos a ver va me puedo quedar por la mañanita 12 días lo sé lo sé no quiero teletienda el objetivo de mementos hostia también es verdad bueno a ver el siguiente momento en el que no tengamos nada ¿qué planes tienes? contigo ninguno ¿podemos ir a mementos? aún no vale eso me da un poco igual no tienes más de joder me da un montón de esos no sé ni lo que es el más caro 29.000 vale yo no quería esto era por si acaso había proteína que la última vez pillamos proteína vale el tema es futaba lo tengo an puedo subir Haru no está me cago en bueno pero puedo subir a Ann copón vale estaba aquí abajo entonces subamos a Ann hola waifu espérate un momento dame un segundín pero si mementos me gustaría hacerlo me gustaría entrar en mementos más bien no tienes proteínas ya es que es un poco cuando quiere esto pero bueno vale veamos aquí esta tienda rara no me interesa eh Oli hola gracias por venir perdón por preguntar tan de repente pero tienes tiempo para hablar necesito contarte algo tienes un rato vamos con ella te acompaño a donde quieras que sea esto tu habitación ya sé que hay poco espacio pero ponte cómodo que hemos venido aquí como nos conocemos muy bien he pensado ¿por qué no pasamos el rato en casa? lo siento la verdad es que quería pedirte disculpas como es debido por aquello ya sabes que ya sabes me voy a trapar en la vida del doctor maluco y de o para mí eso es algo pasada supongo pero aunque te parezca bien a mí me crispa los nervios la verdad es que sigo intentando dar con la opción correcta o sea no estoy diciendo que la realidad del doctor maluco sea la mejor ni nada de eso pero no me quito de la cabeza el hijo ni lo anunciante que sería su vida si las cosas fueran así te entiendo claro desde descuida pienso plantarle cara al doctor maluco su mundo podría hacer feliz a mucha gente sí pero eso le da derecho a transformar en realidad sigo si yo adelante incluso después de todo lo que sufrió no perdió la esperanza mi fuerza se la dejo a ella cuando camosillo dijo que se suicidaría le expliqué que no podría huir ella no huyó así que él tampoco podría si yo eligiera ahora el camino fácil decepcionaría a Shijo tienes razón qué bonitas te suena la verdad cuando me derrumbé por el camosillo también me escuchaste no me conocías de nada y ahora sí me prestaste atención yo no sabía por qué y me preguntaba continuamente de qué ibas no solo eso sino que me ayudaste con un hijo y con lo de ser modelo eres demasiado bueno oh qué bonito tú eres verano me han sido guapa casi llorando no te flipes también en fin que estoy muy agradecida pero aceptar esta realidad me hace sentirme peor joder cómo se lo tiene creído no volveré a perder el norte a partir de ahora voy a asumir la realidad por mí por Shijo y por ti vale veamos cómo evoluciona este está guay pero el primero mola más tío la flamenca mola que flipas y en qué evoluciona este what hostia cómo parece un personaje sacado de Fortnite o algo así tío este es mi poder no puede ser Ekate la persona de Anz se ha transformado en Celestine son como mezclas de ambos es una cosa un poco extraña aunque el de el de Futaba no lo parecía venga estoy lista para seguir adelante vale chachín vale a ver qué aprendes cuspe de magia de energía elevada reduce ocasionalmente a la mitad el coste de EP de un ataque mágico aliado aliado ojo el siguiente ataque mágico hace más del doble de daño para todos los aliados uff más del doble para todos los aliados que te quito tío severo a todos grave a uno toda la vida de uno a lo mejor esto te lo podría quitar evadir hielo no quiero quitarte la hipotenciación es de fuego tampoco te quito esto a ver mola bastante la persona no había fijado el pelo formó un corazón está bastante guay le quito la vida tío recuperar vida es que esto y esto me gusta grave a uno severa a todos es que grave a uno me puede servir tío hombre se lo puedo quitar también energía elevada energía elevada es que el averno inio ese mola que flipas veamos ahora no tendrá nadie imagino nada nadie y por la noche no podemos ir a momentos así vale pues vámonos al gym tt me gustaría subir a haru y falta riuji creo haru y riuji faltan ¿no? no faltará mucho más pues sí parece que este es el máximo nivel ya no aumenta más hostia cuánta vida y eso tengo tío debo tener un montón ¿no? con la tontería poca broma ojo que no quedan tantos días ¿eh? me va a pasar fui al estanque al de chiquilla ya vale no hace igual es para lo de la pesca la verdad es que no he ido a pescar nunca en todo el juego no he ido a pescar después de clase perfecto 11 días para enfrentarnos a morir y no podemos dar ni un paso en falso vale haru perfecto sumire como digo no evoluciona la persona shinja pues me das completamente igual colega vale vamos con haru y cuando pueda no estaría mal mementos como digo entrar en mementos estaría guay porque me gustaría dejar una partida guardada ahí dentro me gustaría dejar una partida guardada ahí dentro porque cuando lo acabemos todo me gustaría intentar intentar enfrentarme a la parca esa 810 de vida tío sí que se nota así madre mía mucha vida en general holi mira los tomaticos mira que paso de ellos pero bueno ¿qué te traes por aquí? venido a verte tienes tiempo ahora necesito contarte algo ¿te parece bien? sí obviamente si me vas a pedir disculpas como haces siempre todos siempre te necesito tener espera un momento mientras me cambio pin 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 joder macho hombre mola porque ves las habitaciones y demás eso está guay pero esto es como muy se nota el dinero si te hubieras perdido que vinieras así de repente ponte cómodo por favor tu habitación es preciosa aquí no hay nada especial si no tienes por qué mirar así por todos lados joder pues sí que si parece de disney esto te voy a hablar contigo sobre esta situación o más bien a causa de ella te doy una disculpa he sido inútil hombre ¿a qué te refieres? es obvio lo que va a decir pero bueno qué vergüenza el doctor Maruki creó una nueva dulce y perfecta realidad para mí y yo la acepté sin titubeos si luego de encontrar mi camino ha sido gracias a ti tú fuiste quien me dio un futuro y que hice con él soy patético no te preocupes que mal eres pero me temo que no es suficiente quiero estar a tu lado en esto y quiero hacerlo con orgullo desde luego ojalá mi padre estuviera vivo quería reflotar la empresa con él no es más quería salvarlo pero eso no es posible por muy importante que fuera para mí si hay jamás volverá si pudiera reescribir el pasado en beneficio propio sería un acto tremendamente egoísta es cierto te hace pensar si tiene razón bueno no sé ¿qué hay de lo que me propuso tras la muerte de mi padre? todo el apoyo que me has dado si pudiera elegir vivir feliz y no merecería la pena renegar de cuanto me ha traído hasta aquí sí necesito que sepas que afrontaré lo que venga lo de huir se ha acabado rechazo el regalo del doctor Maru elegiré nuestra realidad la que ha definido la que he definido con mis penas mis errores y mis lágrimas vale veamos la persona de esta esta es bastante fea la persona creo yo pero bueno en general bastante feo ¿y bien? vale es verdad que tenía tenía armas bueno no está ya te van puedo luchar con más fuerza hasta la persona de Haru se ha transformado en Luffy vale perfecto que seguramente no la llevemos quien llevamos es a Marcoto porque también llevamos a Sumire y a y a Lightyagami pero bueno la mitad de haberte entretenido tanto ya te he soltado todo ahora me exportaré aún más para compensar por los problemas que he causado cuento contigo me siento capaz de hacer cualquier cosa a ver si eres más fuerte tengo que seguir adelante por padre vale como sea la habitación de Ryuji y dirán un vertedero el de gracia de horas reducen 50% la probabilidad de que te implican estados alterados a los aliados en plural cliente y muro vital barrera que refleja todos los ataques de todos los aliados hombre eso no está mal grave a uno grave a todos esto la verdad es que no sirve aumenta mucho la pasión contra habilidades nucleares que te viene bien me cura estados alterados normales de los aliados para esto puedo usar objetos no te líes en principio tengo objetos para aburrir de todo tipo entonces no me dices nada ah vale ah el paquete claro daifuku de fresa por 3 amazake definitivo por 20 oh shiruko por 20 no sé ni lo que compro tío me da igual yo gasto dinero y ya está vale shiruko será oya o shihaya sí pues al jintete a ver si mayor estudia ryuji que nos vendría bastante bien la verdad ahora voy con otra chaqueta por cierto ala vamos pirim pin me gustaría subir a ryuji así ya lo dejamos para en el siguiente capítulo irnos a mementos o o al palacio o lo que sea vale pirim pin 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 pues es que me dijisteis que son varias veces el palacio entonces no tengo tantos días como para ir quemándolos así la ropa me queda súper estrecha damos un paso a las noticias de hoy hola de frío en tokyo tras la nevadas espero una gran hora de frío al cárcel vale los trabajadores están contentos la tasa de edictos bajo mínimo la incidencia desciende que piruji hace últimamente pero Morgan como que que piruji no me esperaba esa expresión vale que dices aquí anda otra vez hace frío realmente la gente se comporta de forma muy rara verdad incluso mis conocidos hablan diferente o pasa algo o son así optimistas en la ciudad pasa lo mismo todo el mundo está inquieto esto también es parte del poder de Maruki ¿no? es posible no es sí o sí pero bueno supongo que aún no le ha afectado a todo el mundo pero como no despertemos el corazón del lector Maruki antes de la fecha límite ni siquiera podremos darnos cuenta de que algo va mal nunca más hay que ganar cueste lo que cueste sí venga vámonos hoy mañana o sea vale ahí clase hablé con mis amigos extranjeros usaba muchas palabras que yo no había oído nunca sí la jerga inglesa está en constante evolución todas en principio no solo la inglesa pero bueno el lenguaje escrito es más estático no tiene tanta gracia pero a veces se puede averiguar el significado de las palabras de la jerga por el contexto algunas son extensiones naturales de las construcciones propias del inglés que llevan años asentadas otras combinan palabras corrientes o usan frases comunes de formas nuevas o pocos convencionales por ejemplo thirsty de su necesidad de beber es sed esta acepción queda clara es verdad pero en la jerga describe a alguien un poco un poco desesperado como un chico que no para de pedirte salir otro ejemplo para ti es hungry tiene tanta hambre que te enfadas por todo ah vale mezcla de hungry y angry pues digo con ah que raro oye bueno y yo es que te sientes un poco salty ¿qué significa salty? salty era mosquia o no ok la gente puede ser dulce ¿no? ¿qué significa eso cuando se describe una persona amable dulce ¿no? ha dicho dulce vale ¿y qué sal tiene este contexto negativo? la gente solo dice la comida está salada cuando solo sabe a sal y si es una connotación negativa tiene que significar que alguien se siente mal seguramente sea algo que puedes decir sobre ti u otra gente entiendo que eso significa yo diría resentido va dir resentido más que triste me hace pensar en alguien listo para meterse en una pelea ¿sabes? si alguien es salty en inglés significa que está enfadado o resentido eso ha sido difícil si significa que está resentido por algo hay otras palabras basadas en el sabor como dulce o amargo que definen rasgos palabras corrientes vale freneme freneme que es tu rival y se trata amistosamente no me digas a Ketchi que ese tío me mató literalmente me pegó un tiro vale o sea no me gusta vale que el inglés clásico se debe romper las reglas antes de romper vale vale venga seguro que ha dicho algo de a Ketchi ni lo he visto no quiero verlo seguro que no lo dice yo gato asqueroso a ver a veces agarro un poco en las jaulas de bateo no ¿qué pasa por aquí? vamos a mementos déjame en paz hombre Ryuji gracias vale aquí solo están vale pues Ryuji que es lo que yo quería vamos a ver a Ryuji pizarra venga a ver ¿qué dicen ahora? si fueron populares durante un tiempo a este artista le encantan los dos de fantasma pero este dibujo es demasiado grande recuerda este logo los bandidos ¿verdad? espera si me van así a saber qué están haciendo ahora en fin ayer no parece que estén interesados supongo que era de esperar por cómo están las cosas asegúrate de borrarlo bien vale pues nada era por curiosidad a ver si decían algo diferente y si que lo han dicho Ryuji ¿qué pasa majo? hey tienes tiempo ahora necesito contarte algo me vas a decir lo de siempre si te estoy robando tiempo vamos tío es decir lo siento porque tú me he quedado en el club de atletismo en vez de ir contigo mira que lo sabía mira la vida sabía que iba a haber un poste de agua tío míralos esto ¿cómo lo digo? me siento alagado Ryuji pero invítame a cenar o algo ¿qué es eso? supongo que invitar tu habitación así de sopetar no ha sido raro pero no me malinterpretes bueno quiero hablarte de algo como somos colegas se me ocurrió invitar lo siento sé que te tengo que pedir perdón tiene una consola ahí ¿no? te perdono sí que vas tú rápido no sabes ni de qué va esto escúchame bien quiero que esta disculpa sea de verdad joder ¿acaso sabes cómo me he ido desde año nuevo hasta hace dos minutos? ¿sabes que el doctor Maluki me dio una vida de ensueño y yo la acepté hemos pasado juntos casi todo el año y me has ayudado que te cagas yo te dijo que te ayudaría cuando me necesitaras pero ahora hasta yo sé que te he decepcionado no te preocupes yo que sé tío si tengo que admitir algo que sea esto sí podría echar junto al resto como si nada pero mira no sé me siento como si hubiera traicionado nuestra amistad de todas formas ¿qué hace? de todas formas no puedo hacer la vista gorda no sé cómo pero arreglaré las cosas en estas escenas me da la impresión de que los modelados de los personajes son distintos lo he visto con Ann también y con Haru como que están mejor hechos a lo mejor no lo sé Ryuji también lo veo un poco diferente así que mira esto la buena sentadilla no voy a parar hasta que me lo digas no puedo perdonarme si no hago esto yo es que flipo con lo patético que soy me hago algo para una mierda ese es el Ryuji que yo conozco que nadie dice eso significa eso no soy capaz de pensar y hacer sentadillas a la vez debería haber pensado que esto iba a resultar inútil quise pensar en algo bueno pero no soy más que un idiota esto yo tenía muchas ganas de seguir con el equipo de atletismo quería obtener una beca y ser un animal deportista en la uni y si en el mundo del sueño del doctor Maruti habría sido posible aún así no sé cuando pienso en ello me doy cuenta de que quizás no es una decisión tan difícil he estado de mierda hasta el culo me he obcecado en odiar a Kamoshida he sido un delincuente casi consigo que nos expulsen empecé a salir más con Anishima incluso tuve esa conversación tan importante con Nakaoka y Takeishi aunque me molían a palos pero eso forma parte de mi vida todavía lo llevo conmigo me he comportado como escoria pero de todos modos pero de todo he salido reforzado estoy aquí porque superé mis problemas no puedo hacer eso como si me hubiera pasado has madurado mucho puede ser y por eso me quedaré con la realidad con la realidad por la que he luchado la que superamos juntos nuestras miserias esa es también vale a ver por curiosidad la persona es como digo suele ser una mezcla si será este y el otro pavo seguro que está cabalgando algo porque siempre cabalgan algo están de pie sobre algo otro barco pero moderno oh está más guay este está bastante más guapo pero que cojones tío no sabía cabalgaba tanto poder no está nada mal la persona de Ryuichi se ha transformado en William vale te imaginas la aliviada que estoy después de soltarte todo quizás consiga pegar ojo esta noche eres un tipo sencillo como lo sabes mejor que rayase por todo lo siento te he obligado a escuchar mi pataleta mira sé que a veces soy un puto coñazo pero voy a darlo todo a partir de ahora solo tienes que contar conmigo nos vemos vale que aprendes dime veamos tempe excéntrico temperamento será excéntrico puede aumentar los ataques físicos de los aviados un 80% la virgen espíritu de lucha el siguiente ataque físico hace más del doble daño para todos eso está guay medio esto lo puedo quitar creo yo este me gusta voy a quitar esto si quedan habilidades guapas poca broma imagina que lo verías pronto vale en principio lo tenemos todo subido todo lo que me interesa sería ir a mementos sería ir a mementos y ya ir con maruki 10 días en principio tenemos tiempo de sobra vamos creo esto de profundidades de eventos no es mementos como tal que yo recuerdo 124 horas la virgen pero bueno espero que os esté gustando recuerda dejar un super like si queréis más esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog poderme ya aún no me cachis